En una tarde calurosa de Paysandú, nos encontramos aquí próximo a calle Avenida Salto con Adolfo Locais, nos detuvo esta exposición y venta en realidad de aviones, cuénteme cómo le va Adolfo, cuénteme cómo surge esta actividad. Lo que pasa es que yo empecé porque habían venido dos nietos míos y querían que hiciera un avioncito y yo no sabía cómo empezar, y el primero que hice fue este, este que no se parece a nada, conseguía rueditas de autito roto, o sea, no le pidieron un avioncito de papel, no, 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 querían un avioncito, claro, igualito a este, había hecho tres, me quedé con uno y dos para cada nieto, uno para cada nieto, y después seguí haciendo, seguí este, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, este, hasta llegar a lo, lo grande Acá tenemos diferentes empresas, ¿no? Air France, American Airlines, Aeroméxico, Alas Uruguay, Amazonas, Lufthansa, una tarea de luthier, muy artesanal, ¿no? ¿Cuánto les lleva a ser cada uno de ellos? No, yo más o menos hago 80 por año, más no llego, no llego, pero da mucho trabajo, 6 por mes, más o menos, seguro, mucho trabajo, mucho trabajo. Diferentes tamaños. Diferentes tamaños, seguro. Me dijo una señora de, 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 de material era, entonces le expliqué que eran de madera, y porque algunos más chicos, ellos más gruesos, y yo le expliqué que era la segunda medida, el tronco, la parte de abajo del tronco grueso, sale el avión el más grande, la parte de arriba, más finito, sale el avión el más chico. ¿Con qué herramientas tienen que trabajar? Yo los empiezo con una, con una sierra circular, eh, sin fin, eh, pero chiquita, sí, que tiene 1,40 el diámetro, y después, eh, sigo con el cepillo para madera, cepillo de, de carpintería, escofina, y lija, 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 mucha lija, mucha lija, muchas lija, cartas que tiene prácticamente. Sí, imagino que también es algo que lo mantiene ocupado, activo. Imagínese, da mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Y siempre está vendiendo alguno? Y siempre estoy vendiendo, siempre, lo que pasa es que yo prácticamente lo hago para reyes, y después desaparecen, después desaparecen, y ya hay que empezar de vuelta. ¿Y en qué precio, qué, qué precio tienen? Tienen los precios, que tienen, estos chicos no se venden, eh, tengo desde, desde 400 que tengo adentro, desde 400 hasta 2.000, los de batalla, aquellos granotes que están allá. ¿Y también allá hay unos, unas camionetitas, como camioncitos? Son camiones, camiones que tienen 6, 6 doble eje, que están para 2.000 pesos también. ¿Esto le lleva más tiempo? Es más fácil hacer un camion que un avión. Claro. ¿Por la forma? Sí, porque ya corto la madera, preparo la madera y ya después lo empiezo a armar. Bueno, en un mundo de producción en serie sigue, sigue habiendo lugar para lo artesanal, digamos. Pero el avión da mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. ¿Y usted viajó en avión alguna vez? He viajado, o sea, la primera vez que viajé en el año 59, en la creciente de 59. Yo estaba en Salto, en la casa de unos parientes, pero no había medio de locomoción y el único, el único medio era la pluna y fue ahí que se vino el Salto Paisandú. Claro. Claro. Después, en otra ocasión también la fui, ya que en Montevideo a Paisandú, en TAMU, que era Tampote Aéreo Militar Uruguay. Sí, sí, recuerdo, TAMU. Sí, sí, sí. Pero básicamente, digamos, este oficio surge por una inquietud de los nietos, en realidad. Sí, no aparecieron los nietos. No tanto por su pasión por los aviones. Claro, porque no tenía ni siquiera noción de cómo empezar, cómo hacerlo, claro. Y así empezó. ¿Y le fueron pidiendo más los nietos o no se quedaron con esos dos? No, ya son grandes, ya son grandes, ya tienen nietos, ya. ¿Hijos? Ya tienen hijos, ya tienen hijos, claro. Bueno, ojalá que tenga buenas ventas. Lo estoy teniendo con esto, prácticamente trabajo para lo peor, que esto es un trabajo de verano, porque en invierno no se puede trabajar con la madera húmbra, mojada, etcétera, etcétera. Claro. Y en verano todo se acerca más rápido, ¿no? La gran apuesta que es Reyes, Navidad, Reyes. Sí, para fin de año, sí, para la vida de Reyes, claro, claro, claro. Bueno, don Adolfo, muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias.